Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo explicativo En el vídeo de hoy os voy a decir que es ser miembros del canal, como os podéis unir Y bueno, es algo que me hace mucha ilusión porque por fin Youtube me lo permite No sé por qué han tardado tanto, pero bueno, a mí me lo permiten ahora Y esto me dará facilidades para poderos traer contenido exclusivo a los que seáis de verdad Carpis, fieles, como toca Así que os voy a explicar las opciones que os voy a dar y todas las ventajas que tendréis si os hacéis miembros del canal John Carpi Lo primero de todo, como siempre, ya sabéis, tenéis que darle aquí a uniros y os saldrá una ventanita donde os dirán las diferentes opciones para que os unáis Voy a explicaros un poquito de qué consiste cada nivel de suscripción Tenemos primero el nivel John Carpi Bronze, este nivel, aparte de que os dará por primera vez insignias de fidelización En la que, pues cuanto más meses llevéis en el canal, pues el color irá variando También tendréis emoticonos personalizados, de momento solo hay dos, pero seguramente vayan actualizándose y vayan a tener más conforme avance el tiempo Y tenéis primero, la primera ventaja es cronologías exclusivas para miembros Esto significa que si me pedís alguna cronología en concreto, si sois miembros del canal, la vais a tener antes que nadie También significa que vais a ver todas las cronologías solo si sois miembros de este canal Y además, las veréis con mucha más facilidad, es decir, se subirán mucho más rápido de lo que se están subiendo ahora También tendréis acceso a las series del canal antes que nadie Esto significa que si, por ejemplo, hacemos una votación en la que sale ganadora, yo que sé Series de animación de terror de tal año, por ejemplo Pues esa serie la veréis los miembros, poco a poco, semana a semana, conforme se vayan subiendo Y una vez ya esté completada, los que no sean miembros podrán verla Pero vosotros tendréis la prioridad siempre para ese tipo de contenido Para lo que son las series del canal Y también daré prioridad a las peticiones de los miembros Esto lo hago básicamente porque sé que mucha gente que me ha pedido vídeos Y que yo los he hecho porque suele hacer todas las peticiones que me pedís Es gente que no está suscrita al canal Y que después, cuando yo hago la petición, ni siquiera entran a verlo Por lo tanto, si hago solamente peticiones de miembros O doy prioridad primero a las peticiones de los miembros Sé que es gente que está suscrita a mi canal Y que de verdad le interesa ese contenido Y no como ahora que hay gente random que pide cosas y solamente ve un vídeo y no vuelve más Así que por esto hago esta opción, esta ventaja para el nivel bronce Un nivel superior, el nivel silver, incluye el acceso a las ventajas que teníamos anteriores Y este nivel está también más enfocado al tema de los directos Ya que significará que haré directos exclusivos para miembros en los que podremos hablar A través de... bueno, vosotros por el chat y yo os contestaré lo que sea Más de tú a tú, mucho más íntimo y solamente para los miembros del canal Además de esto, se habilitará un servidor de Discord para que vosotros participéis en los directos Esto significa que si juego algún gameplay, multijugador o lo que sea Si queréis añadiros y jugar conmigo y hablar conmigo a través de Discord mientras jugamos Lo haremos O si queréis que hable de tú a tú desde el Discord, también lo haremos Pero esto será solamente si eres miembro de John Carpy Silver Y el siguiente nivel, el último, es John Carpy Gold Que además de incluir las ventajas que se incluían en los otros dos niveles Tendréis un reconocimiento público en mis vídeos Esto significa que ya sea un vídeo íntegro solamente para vosotros Para saludaros uno a uno a los que seáis miembros O bien al final de los vídeos, si no sois muchos miembros Os reconoceré y os demandaré un saludo de mi parte por estar al pie del cañón en este canal Además de un contacto mucho más directo en redes sociales Si sois miembros de este canal, pues si necesitáis, si tenéis alguna duda o lo que sea Y me habláis por Instagram, por Facebook Os contestaré muchísimo más rápido y estaré mucho más al pendiente Pero ya sabéis, tendréis que ser Gold para que esto pueda ocurrir Esto sería básicamente el tema de ser miembros del canal Ya sabéis que he añadido muchísimas ventajas Quizás, no sé si podré acapararlas todas, espero que sí Pero he añadido muchísimas ventajas porque quiero hacer todas estas cosas con vosotros Porque quiero también, a los que sois fieles, verdaderos del canal Quiero daros algo más de mí Así que esto sería lo de la membresía Podéis uniros en la pestañita que os he indicado antes y que saldrá también por aquí Y espero que os gusten todos los contenidos que vayamos a traer ¡Gracias! ¡Gracias!